Enseña a las mujeres a confiar en los hombres Porque no enseña a los hombres que son igual que las mujeres No sería más fácil aprender a respetarse Eso es algo que hay que hacer desde que naces Pides respeto para ti, pero tú no lo das Vas por ahí pensando que insultas muy mal tratar Hunde la vida a la tía que tienes al lado Alguien así no merece mi respeto, hermano Nosotras venimos a hablar para que no las vuelvan a maltratar A nadie le gusta ver a su madre llorar Y sentirse derrotado por no poderla ayudar Hacen de nosotras su propiedad sometiéndonos a su maldad Ellos nos dicen siempre que nos quieren Pero no les importa vernos llorar Fuera de casa y abrazos, dentro gritos y portazos Solamente amenazas, tú fuera te disfrazas, sientes alegría Cada día viendo el rostro de dolor de tu hijo en aquel rincón Preferiendo suicidarse a vivir esta maldición La violencia se apodera de nuestro corazón Lo que parece es que no tiene solución Hoy la vida padece una enfermedad Es la violencia machista que debe terminar Hoy en día la violencia es como una plaga Y las mujeres siempre son las que lo pagan Las mujeres debemos denunciar los malos tratos Seguir adelante y olvidar ese pasado Es imposible pensar por qué vas bebido No puedes tapar tantos gritos y ruidos Solo sabes criticar todos tus vestidos ¿Cómo puedes pegar a quien da la vida por tus hijos? Te llamas feminista por exigir principios Machista siempre pegas a los tuyos Dale palitas, maltratala por celos No pienses en tus niños, siempre pagan los mismos Nos enseñan desde niñas a jugar con las muñecas A los niños con los coches con pistolas y escopetas Aprender de la violencia no es la mejor experiencia No hace falta ser un lente para ver que esa es la ciencia Cientos de mujeres han muerto por malos tratos Son cifras oficiales y seguro que hay más casos No creas que ellas no sabían ni por qué vivían Les mató pensar que un día ellos cambiarían No creas que un díaalalos tratos alidad Son cifras oficiales y seguro que hay más casos No creas que un día establecimiento No creas el amor de la violencia no es aquí No creas que el señor no siempre Tres una vez más que un día No creas que un día No creas que la gente no se llama Gracias.